Durante décadas, los pobladores de las comunidades de Punta Rusia, Tiburcio, El Papayo, Agua de la Palma, Villa Elisa, entre otras, esperan con ansias la construcción de la carretera Villa Elisa hasta La Ensenada, obra prometida por varios gobiernos. Esta vía es fundamental porque servirá para potenciar la parte norte de Puerto Plata, el turismo de Cayo Arena, Punta Rusia, La Ensenada y además servirá como vía de comunicación con Santiago, la línea noroeste, Valverde y Montecristi. Durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía se contempló en el presupuesto la reconstrucción de la vía en dos ocasiones, pero nunca se concretizó. Transcurrió el periodo del expresidente Leónel Fernández, los ocho años del gobierno de Danilo Medina y ya cuatro años del actual gobierno de Luis Abinader y todavía no han podido finalizar dicha carretera. En la actualidad dicha obra lleva más de un 70% de avance en su reconstrucción, que comprende un tramo de total 23 kilómetros, de los cuales 14 ya están construidos en asfalto. Los restantes 9 kilómetros pendientes se han aplicado la rasante final y la primera capa de asfalto. Hace aproximadamente nueve meses hice varias tomas aéreas y los primeros 17 kilómetros antes mencionados siguen intactos faltando todavía los trabajos de colocación del trazado de los carriles y protectores de seguridad vía. Los kilómetros restantes están nuevamente en estado de abandono por largos meses donde los equipos y maquinarias del contratista se han retirado del sitio de obras. Gran parte de la primera capa de asfalto comienza a deteriorarse como consecuencia de las lluvias y el largo tiempo sin actividad de trabajo. No logro entender por qué cuando iniciaron los trabajos de asfaltado, no iniciaron por el centro de la comunidad de Punta Rusia, donde se concentra la totalidad de los turistas que llegan a la zona, para hospedarse en las villas, los hoteles o comer en restaurantes y visitar las playas a todo lo largo de la costa de la playa de Punta Rusia hasta llegar a la playa La Ensenada. La calle principal de Punta Rusia es un desastre total, con sus calles de tierra llenas de polvo en época de pocas lluvias y de gran acumulación de agua de lluvia durante altas precipitaciones. Es increíble que un lugar tan altamente turístico, todos los gobiernos que han pasado por los últimos 40 años no hayan priorizado esta zona turística donde grandes cantidades de turistas nacionales como extranjeros se dan cita en esta pequeña comunidad para visitar sus hermosas playas en especial Cayo Arena o Cayo Paraíso. spacing el éxunto más técnico de la producción de los 3 a la ciudad de Nueva York, en esta situaciónallad 10 hacemos países de Cataluña y湿 ocasiones de superviven en Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video